Buenas, bienvenidos a 6beautify, en este vídeo os voy a enseñar algo diferente a lo habitual Vamos a ver cómo se hacen quemaduras de primer, segundo grado y también cortes Los materiales que vamos a necesitar es una paleta de sombra, sangre falsa, látex, pintura roja, un lápiz negro, dos brochas y polvos compactos de maquillaje Vamos a empezar usando lo que es primeramente el látex y vamos a hacer primero la quemadura de primer grado Es un vídeo de caracterización que viene bien para estas fechas El látex que voy a usar es un látex transparente, vamos a hacer como si la mano ha tocado una superficie y me he quemado Entonces, ¿qué parte de la mano te vas a quemar? Pues obviamente las zonas más almohadilladas, las zonas con las que tocas y apoyas bien la mano Que suelen ser las yemas de los deditos y esta parte de aquí de la mano, de la palma de la mano Vamos a ir echando capas finitas sobre todas las yemas de los dedos El látex se seca súper rápido, por lo cual en cuanto terminéis de usar el látex es mejor cerrar lo que es el frasco Para que no se seque todo el frasquito Vamos a ponerlo también aquí en estas zonas, capas súper finitas Y en cuanto se vayan secando vamos a echar más capas, vamos a echar hasta tres capas Como veis este dedito de aquí ya se queda totalmente transparente, entonces ya puedo empezar a echar la otra capita El látex que estoy usando es súper barato, que yo por ejemplo aquí en España lo he conseguido en un chino Y me ha costado un euro cincuenta, o sea que por uno cincuenta puedes hacer unas súper heridas para estas fechas increíbles Hacemos el mismo procedimiento en todos los deditos y en la palma de la mano El látex es mejor que sea transparente, si es un látex blanco al final la herida no te va a quedar tan realista Te va a quedar pues eso, que no se va a ver bien Dejamos que se seque un poquito y vamos a echar luego la tercera capita Y me voy a echar también un poquito de látex aquí, porque si apoyo la mano completa, esta zona de aquí también me quemaría Tercera capita, otra vez el mismo procedimiento Recortar, las capas tienen que ser súper finitas, si las ponéis muy gruesas va a tardar muchísimo más en secarse Os podéis ayudar con un abanico para que se vaya secando mucho más rápido Una vez hayamos terminado de poner el látex, vamos a sellarlo con polvos de maquillaje Que sean de color de vuestra piel, para que no se vea tanto brillo Como veis, así se queda mate Así se puede ver más realista la quemadura ¿Veis? Así ya no brilla demasiado Ahora vamos a empezar a hacer la quemadura de primer grado Vamos a usar una paleta de maquillaje, no hace falta que sea una paleta cara, podéis usar una de estas baratitas Sin problema Vamos a usar un color granate Daros cuenta que vosotros cuando quemáis algo, cuando tocáis a lo mejor una taza que está súper caliente El dedo se os queda rojo, pues eso es lo que vamos a hacer en la mano Vamos a poner como un color granate Y lo vamos a ir poniendo sobre la yema de los dedos Donde hemos puesto el látex, que ya veremos más adelante por qué lo hemos puesto encima del látex No hay que poner demasiada cantidad y lo vamos difuminando Para que quede lo más natural posible Mirar Ahí que quede como rojito En estas zonas de aquí también un poquito Os podéis ayudar también con una brochita para poder difuminarlo mucho mejor Así quedaría Esto sería una quemadura de primer grado Que solo se te queda lo que es rojo No tiene ampollas ni nada Entonces una quemadura de segundo grado sí que te sale ampollas Para ello vamos a hacer como si la ampolla se nos hubiera explotado Vamos a utilizar unas tijeritas Y con mucho cuidado vamos a ir cortando el látex que hemos puesto Por eso había que poner el rojo encima del látex Lo vamos cortando como si la ampolla se nos hubiera explotado En las zonas donde hemos puesto el color rojo Con mucho cuidado No tiene que quedar el corte perfecto Daros cuenta que una quemadura no es perfecta Ahí lo vamos cortando despacito Hay que tener mucho cuidado Porque el látex hay que cortarlo en lo que es en la parte central Si empezamos a cortar desde el borde Se nos va a levantar todo el látex Y eso no queremos Solo queremos en la zona central Tener mucho cuidado con las tijeritas Que estamos haciendo quemaduras de segundo grado Falsas No queremos una herida de verdad ¿Vale? Así tiene que quedar Más o menos No tiene que quedar perfecto Ahora vamos a marcar la profundidad Porque la ampolla cuando se explota Pues tiene así como un poquito de sangre y tal Entonces vamos a marcar la profundidad Vamos a volver A pintar un poquito Con sombra roja Por dentro del corte En todos los cortes que hemos hecho Al final Las esteticistas También tenemos que saber Un poquito de caracterización Porque para estas fechas Nos viene muy bien Además Quieras un hotel Puedes ganar un dinerito extra Haciendo estas pequeñas heridas en tu casa Encima con materiales super económicos Entonces aunque sean unas heridas básicas Hay que saber hacer siempre Y ahora vamos a crear profundidad a la quemadura Vamos a utilizar un lápiz negro Y vamos a ir pintando Lo que son los bordes Un poquito Sin marcarlos demasiado Y luego vamos a ir pintando Y luego vamos a proceder A difuminarlos un poquito Esto tenemos que ir haciendo Por la parte de la piel Que está como levantada Y con un pincel Nos ayudamos Para ir difuminando Podéis también combinarlo Con sombras negras Para que se quede el difuminado Mucho mejor Solo en los bordes Porque queremos marcar profundidad Hay que ser lo más realistas posibles Si no tenéis sombras Ni lápiz negro Lo podéis hacer con pintura Especial de cara Pintura de acuarela Hay muchas formas Por la cual lo podéis hacer En este caso Yo lo estoy haciendo con esto Porque es lo que tengo a mano ¿Veis? Es como si estuviera achicharrado Y ahora con el pincel Que hemos usado antes Vamos a ayudarnos A difuminar un poquito más Esta de aquí La voy a cortar un poco Porque no me gusta Una vez hayamos ya marcado La profundidad Vamos a pintar La herida con rojo Para ir creando Como si estuviera La quemadura En carne viva Solo pintamos Por dentro Y con el dedito Vamos a ayudarnos A difuminar Un poquito Y ahora ya viene La parte más realista La sangre Esa es la mejor parte Yo tengo esta sangre De aquí ¿Qué pasa? Que al final esta sangre Como veis Es demasiado líquida Y el color que tiene Es demasiado Como anaranjado Lo que yo he hecho Para que la sangre Me quede más espesa Y me quede más realista Es coger un poco De gel fijador de pelo He puesto un poco de sangre Y he puesto también Pintura negra Y he mezclado todo Para que así Quede más espesa Y con un color Un poco más oscuro Como veis Mirad Está mucho más espesa Y está mucho más oscura Esto es un truco Por si compráis Una sangre igual Que sepáis Cómo poder arreglarla Y ahora vamos a ir Poniendo la sangre En cada ampolla Si queréis La sangre Mucho más oscura Pues es ponerle Más negro Más negro Azul Esta herida La podéis combinar Con rasguños Con moratones La podéis combinar Con un montón de cosas Eso ya es la imaginación De cada uno Podéis hacer que gotee Un poco de sangre Si queréis que gotee Más sangre Pues entonces Tenéis que poner Una gota bien grande Y esta sería La quemadura De segundo grado Yo me la he hecho En la mano Pero os lo podéis hacer En la cara Os lo podéis hacer En el brazo Os lo podéis hacer En la espalda Os lo podéis hacer En cualquier parte Bueno En la espalda Os la tiene que hacer Otra persona Obviamente Y la podéis combinar Con una herida Que ahora vamos a hacer Una herida Aquí en la muñeca ¿Qué les parece? ¿Os gusta? Como veis Es algo súper fácil Y sencillo de hacer Además con súper pocos materiales Que sombras Lápiz negro Pintura negra Cualquiera tiene en su casa Lo único que hay que comprar Es la sangre Y el látex Incluso la sangre Si no queréis comprar sangre Si tenéis tintes rojos De comida O azul Con azul Podéis poner El gel fijador Del pelo El tinte rojo El tinte azul Y mezclarlo Y también sale sangre Bueno Ahora vamos a combinar Esta quemadura De segundo grado Con un corte Para hacerlo un poco Más terrorífico Ahora vamos a usar El látex líquido Y vamos a hacer El mismo procedimiento Vamos a poner Tres capitas Yo el corte Me lo voy a hacer Aquí Dejamos que se seco Un poquito Y vamos a poner Seguidamente La segunda capa Segunda capita Y tercera capita Sellamos con polvos Y ahora Vamos a hacer El corte Tener mucho cuidado Si veis Haceros un corte Aquí De no cortaros Las venas Vamos con mucho Cuidado No se empieza A cortar Desde el final Hasta donde He puesto el látex Hay que dejar Un poquito De margen Y cortar Desde más arriba Y cuando finalicemos El corte Igual hay que dejar Un poco de margen En el otro lateral Ahora Vamos a levantar Un poquito Para que se vea La herida Bien abierta En algunas partes Vamos a proceder Ahora A pintar De negro Por dentro Lo que son Los bordes ¿Por qué? Porque vamos a crear La profundidad Al corte Bordeamos Todo Y vamos a Difuminar Un poquito Igual Le podemos poner Sombra negra Aquí Tenéis que dejar Volar Vuestra imaginación Porque un corte Podéis poner El corte Que se haya clavado Un cristal Podéis poner Grapas pegadas Como si Os estuvierais Grapando El corte Tenéis que dejar Volar Vuestra imaginación Y ahora Voy a poner Un poco De sombra Negro En todo El fondo Vamos a poner También rojo Ves Oscura Se va poniendo Vamos a hacernos Un moratón El moratón Con que se hace Con colores Morados Verdes Azules Yo lo voy a hacer Con esta tonalidad Aquí Le voy a poner También un poquito De negro ¿Ves que fácil Es hacer un moratón? Y ahora Vamos a poner La sangre En el corte Obviamente La sangre También tiene que ir Por fuera Porque al final Es un corte Grande Entonces al tener Ese corte Grande La sangre Es muy escandalosa Tiene que salir Por todos lados Si queréis Que se vea Como coágulo De sangre Cubiera Podéis coger Un poquito De algodón Y ponerlo Y bañarlo También ahí En sangre Y vamos a poner Un poquito Más De sangre ¿Veis el relieve Que se ve De algodón? Hace que se vea Mucho más realista Incluso Podemos poner Plástico Como si fueran Cristales Clavados Yo por ejemplo He cogido Plastiquitos De los de Las pastillas Intento Engancharlo Con el algodón Y como veis Así quedaría La herida Podéis combinarla También Con grapas Con plásticos Como si fueran Cristales El algodón Para darle Como si fuera Sangre coagulada El efecto Sangre coagulada Y mirar Aquí ya tenéis que dejar Volar vuestra imaginación Bueno Y hasta aquí El vídeo De hoy Como veis Hemos visto Lo quemaduras De primer grado De segundo grado Cortes Moratones Y esta es la caracterización Básica Que deberíamos de saber Todas las esteticistas Si tenéis alguna duda Al respecto No dudes De preguntármelo en los comentarios Que estaré pendiente De ellos Si te ha gustado Dale like Suscríbete a mi canal Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego